Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas, muchas gracias por ir prendiendo las cámaras, mi nombre es María de Los Ángeles Kovácevic, yo también he estado en algunos otros talleres de Fomento Lector en la Fundación Ira Raza, así que puede que veamos algunas caras conocidas. Bueno, yo ahora estoy trabajando de asesora pedagógica en Aptus, y también voy a participar en esta oportunidad, en este ciclo de talleres, así que espero que se vayan repitiendo las caras, y se vayan formando estas comunidades de aprendizaje que son tan positivas para todos. Así que eso, espero que tengamos una muy buena sesión, y muchas gracias por su participación. Voy a dejar a Magdalena ahora, que también va a estar con nosotros hoy día. Hola, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Magdalena Ogalle, yo trabajo como profesora de Historia en el Colegio San Rafael, y hoy día me han invitado a hacer una clase de Historia, un contexto histórico del libro sobre el cual van a hacer este taller. Así que gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación, es un honor, y esperemos que sea una buena instancia de aprendizaje, y compartiendo también experiencia pedagógica. Les quiero aclarar que al principio vamos a estar exponiendo, y al final viene el trabajo práctico, ya, cada una para que tengan un poco de paciencia, porque yo sé que hasta ahora ver exposiciones, pero esperamos que se entretengan y que aprendan también. Ángeles, ¿partes tú? Bien. Entonces, tal como dijo María Luisa, esta primera parte vamos a estar exponiendo, yo les voy a hablar y voy a trabajar una pequeña introducción de lo que es la mediación lectora, no es la idea, alargarnos en los aspectos más teóricos del tema, así que, denme un segundito que se me está corriendo esto. Ya, ahora sí. Entonces, la idea es que podamos aunar criterios sobre qué entendemos por mediación lectora, quienes participan en este proceso, cuál es la finalidad que tiene, etcétera. ¿Ya? Entonces, comencemos pensando en el nombre, mediación lectora, si vamos a, es bien autoexplicativo, si pensamos qué es la mediación, la definición de la palabra, sabemos qué es la mediación, es cuando algo, una persona o alguna institución interviene entre dos partes. ¿Ya? Entonces, cuando estemos hablando de mediación docente de la lectura, vamos a estar hablando de un acompañamiento y una intervención que en este caso realiza el profesor entre el estudiante y el libro. ¿Ya? Esta intervención y este acompañamiento se va a realizar durante todo el proceso de lectura, ¿ya? Es decir, antes, durante y después de la lectura. La idea es que en esta dinámica, el profesor actúa como puente, ahí pueden ver en la imagen esta escalerita, y en el fondo lo que se busca es que los alumnos, paso a paso, peldaño a peldaño, puedan ir acercándose al libro. ¿Ya? Y para esto el profesor va entregando herramientas concretas que permitan al lector, al estudiante en este caso, construir sentido y significado a lo que lee. ¿Ya? Mientras más sentido y significado logre construir el lector, más se va acercando en el fondo, en esta escalerita, y más se va acotando la brecha que existe. ¿Ya? Esta es la gran finalidad de la mediación lectora, en el fondo. Acercar al estudiante lo más posible al libro. ¿Ya? Y en este proceso, si bien es muy importante poder entregar estrategias concretas, conocimiento en todo mundo, desarrollar habilidades cognitivas, etcétera, uno de los ingredientes principales es que el mediador, que es el profesor, en este caso, logre incorporar todo lo relacionado con la afectividad. ¿Ya? Es súper importante que en una mediación lectora, en un espacio de mediación, exista una acogida, exista una oportunidad de diálogo, ¿Ya? Exista una experiencia que el estudiante esté experimentando una dinámica amigable y enriquecedora, que sea atractiva para él. ¿Ya? Si bien es importante ir desafiándolos siempre, también es muy importante que pueda ir teniendo un sentido de competencia. ¿Bien? Entonces, muy importante en las dinámicas de mediación lectora, todos los componentes relacionados con la afectividad, ¿Ya? El vínculo, la armonía. Aquí hay un ejemplo que me lo dio a Luchita, ayer que lo encontré muy bueno. Es como cuando una mamá le trata de explicar o le trata de dar una enseñanza a un hijo e inmediatamente sube el tono, por ejemplo. ¿Ya? Sube dos tonos, adapta las palabras, muchas veces incluso se pone a la altura del niño. En el fondo va incorporando componentes afectivos en que hacen que el receptor, en este caso ese niño, entre en un ambiente de confianza, en un ambiente amigable y en un ambiente que esté adecuado a sus capacidades. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos tres actores que participan en la mediación lectora, profesor, libro y alumno. Si ven, no hay ninguno mucho más protagonista que el otro, porque en esta interacción el profesor no es una persona que entrega todas las respuestas, que hace un traspaso de contenidos, no es el actor principal en el fondo, sino que hay una transversalidad, ¿Ya? En que el mediador va orientando la reflexión, la lectura y las distintas dinámicas que decida ir realizando, ¿Bien? Pero aquí uno de los grandes protagonistas son los niños también, que es lo que tienen que decir ellos, ¿Cierto? Y en este mismo proceso es posible ir incorporando la enseñanza de contenidos de literatura, ¿Ya? A través de la mediación podemos ir enseñando y trabajando conceptos como el que, por ejemplo, hoy día vamos a trabajar y que ustedes van a ir experimentando en el fondo este tipo de dinámica, que es la intertextualidad, ¿Ya? Eso vamos a estar trabajando en esta sesión y son elementos claves que van a ir ayudando a acortar esta brecha, esta escalera, este puente que tenemos entre el estudiante y el libro al momento de leer. ¿Bien? Y aquí vamos a tomar un concepto bien conocido para todos, que siempre es bueno recordar, que es la zona de desarrollo próximo, ¿Ya? Me voy a quedar en silencio unos segundos para que cada una lo pueda leer en silencio, ¿Bien? Y este concepto, en este concepto en el fondo se considera que el desarrollo y el aprendizaje están estrechamente ligados, ¿Ya? Y para poder definir estas dos dimensiones de desarrollo y aprendizaje, hay que determinar al menos dos niveles de desarrollo. Por una parte, el desarrollo actual, ¿Ya? ¿Hacia dónde quieren que llegue el niño? Bajo la dirección de un mediador. La diferencia que existe entre el desarrollo actual y el desarrollo potencial es la zona de desarrollo próximo. ¿Bien? Entonces, es en esta zona donde se sitúa el profesor, que es el mediador, en la mediación lectora. Y va entregando el andamiaje necesario para que el estudiante alcance ese desarrollo potencial. ¿Bien? Entonces, tenemos tres momentos clave en que debemos intervenir y debemos mediar para asegurar la entrega de este andamiaje que van necesitando, según las características, claramente, los estudiantes. antes, durante y después de la lectura, ¿Ya? Antes de la lectura, yo me aseguro de que mis estudiantes tengan claridad del propósito de lo que vamos a estar leyendo. Los invito también a que puedan ir realizando predicciones en relación a qué se irá a tratar el texto, por qué creen que se tratará de ese tema, qué saben ustedes de ese tema, etcétera. Y aquí me gustaría hacer un énfasis bien especial en la activación de conocimientos previos. Este punto es súper importante porque en el fondo es aquí donde yo me aseguro que mis estudiantes tengan a disposición los elementos que van a necesitar y que van a enriquecer la lectura. ¿Ya? Es como cuando uno les pide, saquen el lápiz y la goma, porque esos van a ser los insumos en el fondo que vamos a ocupar. Acá es lo mismo. Cuando yo ayudo al estudiante a través de prácticas de recuperación a traer y a ser consciente cosas que tienen guardadas en su memoria a largo plazo, pasa lo mismo, por ejemplo cuando uno va a un taller, a mí me ha pasado este año, y te preguntan una semana después y la mayoría de las cosas se te van olvidando, si es que uno no las va recuperando de forma permanente. Aquí es lo mismo, nos aseguramos que tengan los elementos necesarios que también van a servir de andamiaje en la lectura. Bien, respecto al conocimiento del vocabulario, si bien es súper complejo preparar todo el vocabulario que necesitarían en una lectura, sí es importante fijarse en aquellos conceptos o en aquellas palabras, por ejemplo, si ustedes están leyendo algún capítulo en específico, o les toca esa clase en la lectura de algún capítulo, fijarse en aquellos conceptos que son determinantes para la comprensión. Hay algunos elementos, algunas frases, algunas palabras específicas que se van repitiendo y que es posible preparar previamente. Y eso también va a ser un facilitador. Durante la lectura, existen distintas dinámicas en las que ustedes pueden ir mediando la lectura, ya, a través de una escucha activa por parte de los estudiantes, la lectura en conjunto, una lectura silenciosa, y en cualquiera de estas dinámicas, ya, lectura silenciosa, lectura en voz alta, en conjunto, etcétera, es posible ir haciendo preguntas, observaciones, reflexiones en conjunto, para poder encaminarlos, ¿cierto?, hacia el lugar que yo espero que llegue, hacia el nivel de interpretaciones, reflexiones, elementos que yo quiero que vayan identificando a mis estudiantes. Y después de la lectura, damos continuidad y vinculación de la lectura con la experiencia propia. Es un elemento importantísimo, ya, que logren hacer este enlace con las propias vivencias. Con las vivencias propias, con las vivencias ajenas, y que podamos también realizar dinámicas de reflexión, de discusión, etcétera. Ya, siempre con el sentido de dar esta continuidad al ejercicio de la lectura. Entonces, dando esta pincelada bien general de la mediación de la lectura, ya, como les decía al principio, para nosotros es súper importante poder aunar criterios de qué vamos a estar entendiendo bajo la mediación lectora, sobre todo para los que estén participando del resto de las sesiones, que pudieran tener claro también acciones que son fundamentales y esenciales en cada uno de los momentos que son parte de la lectura de nuestros estudiantes. Vamos a estar trabajando en estas sesiones, y nuestro gran objetivo es que ustedes también puedan vivir experiencias. Un segundito, que se me fue, no sé por qué se me está yendo acá. No, por algo se me está yendo. Me escucho bien, ¿alguien me puede decir sin micrófono? Que estoy perdida en la visión totalmente. De Ángeles, ¿te escuchas bien? Ya, perfecto. Sigo entonces. Entonces, en esta sesión nuestro gran objetivo es que ustedes puedan, más que recibir una cantidad de contenido e irse con un glosario de conceptos, etcétera, puedan vivir una parte, una experiencia, de algunos momentos de la mediación lectora, en la que vamos a estar trabajando distintos contenidos de la literatura según la sesión. Y también vamos a estar trabajando cómo se vincula la lectura, cómo poder vincularla, la importancia que tiene vincularla con otras áreas del conocimiento. Ya, vamos a tener también instancias de práctica en donde ustedes van a tener la oportunidad de ir aplicando lo que vamos a estar trabajando. Y de esta forma también que la idea es que ustedes se pueden llevar algo concreto que puedan implementar de inmediato con sus alumnos. ¿Bien? Así que, dicho eso, esta pequeña introducción, las voy a dejar con Magdalena, que... No, vengo yo primero. Perdón, con María Luisa, que va a comenzar entonces con nuestra sesión que está asociada a la intertextualidad bajo la mediación lectora. Bien, voy a hablar primero, Angélica, de la vida de Orwell. Esta. Gracias. ¿Por qué vamos a hablar de la vida de Orwell? Porque el libro 1984, que es el que escogimos para esta sesión, es un libro que se presta para trabajarlo en diferentes asignaturas. No se presta para un curso como séptimo o octavo, pero sí en la enseñanza media, yo diría los últimos años de la enseñanza media. Le he puesto George Orwell, crónica de una vida breve, una vida cortita, porque efectivamente George Orwell murió a los 46 años. Y es una crónica porque él mismo escribió prácticamente todas sus experiencias importantes de vida, las traspasó en sus libros. No hubo ninguno de sus aspectos de su vida. ¿Por qué es importante contar la vida e introducir a los niños en la vida de un escritor? Porque abre el apetito a leer sus libros. Siempre saber algo de la vida nos sitúa en un tiempo preciso, en una vida concreta que siempre es interesante. Toda la literatura es humana, no existe ninguna literatura que no tenga algo que nosotros podamos aplicar a nuestra propia vida. Yo sé que ustedes todos trabajan temas de la vida cuando ven literatura, pero de repente conocer la vida de una persona nos abre muchísimos temas nuevos. Angélica, tú me levantas, gracias. ¿Quién es George Orwell? Nació, como ustedes ven, en la India, no nació en Inglaterra, sin embargo es hijo de un inglés. Se llamaba Eric Blair. Su madre, que la vemos aquí tan bonita, es una de ascendencia francesa, pero es birmana. Sus dos familias, tanto materna como paterna, participaban en el Imperio Británico. Y su padre era funcionario del Ministerio del Opio. Quizá hay alguna aquí de historia que sepa los problemas que tuvo Gran Bretaña en el Imperio Británico con los chinos y cómo exportaron opio desde la India a China. El papá de Orwell era un funcionario de este Imperio. Y la mamá, que era birmana, era también hija de un funcionario francés en el Imperio. Aquí vemos a George Orwell. La foto que está en el medio es él con el palo del cricket, el típico deporte inglés. ¿Cómo llegó George Orwell a Eton? No llegó por ser de una familia influyente. Ustedes saben que Eton es el colegio de los primeros ministros, de los reyes, un colegio muy exclusivo. Como ven ustedes en la foto a la derecha, un día de campo en Eton es una cosa muy elegante. George Orwell no era un niño de una familia rica. Era, como él mismo dice, yo era de una familia media, alta, baja. No se entiende mucho. Pero era una familia media, educada, pero baja, pobre. ¿Cómo llegó a Eton, que era un colegio tan exclusivo? Bueno, esa cosa, el talento. Entró a una escuela, como buen niño inglés, no lo dejaron en la India. A ningún niño inglés lo dejaron en la India. Volvían con su mamá a Inglaterra a educarse. Y el padre siguió trabajando en la India. Y él entró a una escuela parroquial. Rápidamente se dieron cuenta que era un talento. Lo educaron, lo trabajaron para que llegara al colegio San Cipriano, que ya era un colegio importante. Y de ese colegio pasó becario a Eton. Él dice que fue relativamente feliz en Eton. ¿Qué quiere decir que él fue relativamente feliz? No todo era bueno. Los niños becarios vivían en un pabellón aparte que el resto. Comían mucho menos que el resto. Pasó mucha hambre. Tenían que convivir con niños muy abusadores. En general, los internados ingleses se caracterizan por eso. Por el abuso de los prefectos de disciplina. Todo ese sistema vertical de disciplina que tienen los colegios en que le dan mucho poder a los alumnos mayores. Sin embargo, también tuvo su gracia. Aquí lo vemos en una foto. Por ejemplo, está en Grecia, veraneando, con sus compañeros de Eton. Ahí tenía 16 años. Él que está más a la derecha. Tuvo momentos felices y momentos muy tristes. Nunca fue de muchos amigos, pero todos dicen que era bastante alegre. ¿Qué pasó cuando salió de Eton? No entró a la universidad, no quiso. Su familia no tenía los medios para mandarlo a la universidad y no postuló tampoco. Quizá hubiese sido un becado porque era muy inteligente. Entonces postuló a la policía en Birmania. A la policía inglesa, parte del imperio. Estuvo cinco años ahí. Fue una experiencia amarga y de ahí salió su libro Los días de Birmania. Aquí tenemos una caricatura de cómo veía Inglaterra en ese tiempo. Ustedes ven ahí al centro el caballero inglés, que es como un pulpo que se está comiendo todos los países. El imperio británico era gigantesco. Estaba casi en todos los continentes. O sea, prácticamente en todos los continentes. Y él tuvo una muy amarga experiencia sobre el imperialismo británico. A los cinco años declaró que el imperio era una cosa mala. Escribió Los días de Birmania y dos ensayos muy especiales. Uno de los cuales cuenta un colgamiento que le tocó ver y que lo impactó muchísimo. Él encontraba que los ingleses no tenían por qué estar en esos países, menos juzgar a su gente, y que era una mentalidad completamente diferente y sintió que se estaba cometiendo ahí un crimen. Por eso a los cinco años renunció. ¿Qué hizo? Se fue de vago, como muchos escritores. Ya sabía que tenía la pasión y la vocación para la escritura, y pensaba que iba a poder vivir de eso. Primero se fue a Francia, donde tenía parientes, porque era de ascendencia francesa, por el lado de la madre. Y le tocó vivir en París y en Londres un periodo de miseria absoluta. Y de ahí apareció este famoso libro, Sin Blanca, en París y Londres. Que es, en el fondo, su experiencia como mendigo, como persona que no tiene que echarse la boca días completos, que la sufrió mucho. Y como buen escritor, que todo lo convierte en una crónica, describió la pobreza sin ningún tipo de adorno. Y la miseria, la indigencia. Y así vivió hasta que ya no pudo más. Bueno, él no tenía la situación que otro, porque todavía tenía una familia a la cual recurrir, y volvió a la casa de sus padres. Allí, ahí, pasaron los años viviendo un poco con sus padres, haciéndose conocido, pero donde realmente hubo un cambio en su vida fue en 1936, cuando conoció a Aileen. Esta mujer que ustedes ven al centro, apenas la conoció, dijo, es el tipo de mujer con la que me gustaría casarme. Efectivamente, se casó con ella. Y como se casó y tuvo que mantener, no vamos a decir todavía una familia, porque no tuvo familia inmediatamente, tuvo una cabra, como lo ven ustedes ahí, a la que alimentaba. Tuvo una señora, que también era profesional. Tuvo que hacer clase, y se hizo conocido como periodista. O sea, empezó a frecuentar círculos de izquierda. Él era bien de izquierda. Y empezó a frecuentar estos círculos, y empezaron a pedirle reportajes, y le empezaron a pedir que escribiera sobre las cosas que veía. Ya había publicado. Cuando publicó Sin Blanca en París y Londres, le dio vergüenza poner su nombre verdadero, porque dijo, bueno, mi familia va a rechazar esto. No era muy decoroso lo que estaba contando. Y ahí encontró este seudónimo, y se puso George por el rey, el rey Jorge, y se puso Orwell por el río Orwell. Y ahí empezó a escribir con ese seudónimo, ya cuando publicó Sin Blanca en París y Londres. Hizo clases, escribió artículos, encontró un grupo de amigos entre la gente de izquierda, y se hizo bastante conocido en el círculo. El mismo año, en 1936, un periódico de izquierda le encarga la misión de escribir un par de reportajes sobre la pobreza en Inglaterra. Hay que pensar que Inglaterra era el gran imperio, y que era un enorme país, y sin embargo, en el norte de Inglaterra había una gran pobreza. Y él se va al norte de Inglaterra, escribe este libro, El Camino de Wiganpierre, porque visita y estudia la situación del obrero del norte de Inglaterra, del obrero del carbón. Ahí ven ustedes en una foto un niño trabajando, es más o menos parecido a lo que nosotros conocemos en nuestro lota, o lo que conocimos durante mucho tiempo en nuestro lota. Es decir, una situación en que la gente vivía en muy precarias condiciones, él estudió todos los informes de salud que habían, todos los índices de la gente para escribir su reportaje, pero también quiso bajar con ellos a la mina. Bajó a la mina y se enfermó. Y dijo, estos tipos son unos héroes, trabajan todo el día en estas condiciones. Efectivamente él se enfermó, pero se enfermó también porque él tenía tuberculosis. En Birmania había adquirido esta enfermedad, y ya esto le estaba pasando la cuenta, y bajar a la mina y trabajar en ese polvo le hizo pésimo. El mismo año le piden que vaya a reportear la guerra civil española de parte del mismo periódico de izquierda. Llega a reportear a España, a Cataluña, y se entusiasma muchísimo con el ambiente. Dice, todo Barcelona era una sola bandera roja, él venía tan lleno de energía a matar fascistas, como dice él. Si miran la foto donde está la brigada a la cual él se unió, que es la brigada del POM, del Partido Obrero Unificado Marxista, al fondo, al fondo, ven ustedes a un señor bien alto, con el pelo disparado. Ese es George Orwell, que se enlistó en esta brigada porque se olvidó del reportaje y quiso participar en esta guerra, porque él encontró que toda la gente aquí era igualitaria, que era lo que él buscaba como ideal. Siempre odió la autoridad. Era muy rebelde. Algunos dicen que eso lo adquirió a Newton como respuesta. Pero efectivamente, él se disponía a matar fascistas. Si miran la otra foto, ahí está en una trinchera, y ven que está también su mujer, Eileen, que lo siguió. Lo siguió y lo acompañó. Bueno, no mató tantos fascistas, yo creo que ninguno en realidad. Él dice que estuvo meses y meses ahí instalado, y que no se veía el enemigo en ninguna parte. La única vez que lanzó un tiro, rezaba para que el cual le había chuntado, o él pensaba que le podía chuntar, moviera la cabeza, porque no tenía ninguna gana de matar a nadie. Efectivamente era un hombre de buen corazón, que siempre tuvo mucha empatía por las personas. Sin embargo, aquí en España vivió una experiencia muy traumática, que va a decidir gran parte de lo que va a escribir después. Esta brigada en la cual él participó, que era el POM, que abarcaba casi la mayoría de la izquierda de Cataluña, eran anarquistas y trotskistas. Y esos eran los que participaban en esta brigada. Él hizo sus amistades, incluso recibió un tiro en la garganta, que lo dejó con una voz apenas audible, por eso nunca pudo participar en la radio. Y siguió en el frente, y en un momento su división fue la última que llegó a Barcelona cuando empezó la gran purga, que movió Stalin desde Rusia a la facción anarquista y trotskista en Cataluña. Stalin nunca había querido a los anarquistas. Tenía muy mala impresión de Andrés Pín, el comandante del POM. ¿Por qué? Porque éste había hablado contra las purgas stalinistas y contra lo que se escuchaba, que había mucha muerte en el gobierno de Stalin. Entonces Stalin presionó al gobierno de la República, a la izquierda española, la presionó diciendo que tenían que deshacer el POM. Deshacer el POM, y o si no, no iban a recibir nunca más armas de parte de los soviéticos. Esto provocó una verdadera masacre comandada por un funcionario de la NK, de soviético, instalado en Cataluña. Tomaron preso a Andrés Pín en forma completamente arbitraria, y a muchos de los amigos de Orwell. A este hombre trataron de hacerlo confesar, a través de la tortura no confesó, llegaron a desollarlo vivo, y finalmente lo mataron y lo tiraron en una calle, y trataron de hacer pasar esto como que había sido de la Gestapo. Pero toda la gente en Cataluña sabía lo que estaba pasando. Y esto le produjo a Orwell un verdadero cambio. Él dijo, esto no puede ser. Aquí en los bolcheviques, en Stalin, hay algo muy podrido, que es lo que él se va a proponer investigar. Él también se salvó por poco, porque muchos de sus compañeros murieron. Él volvió a Barcelona, y cuando estaba entrando a su hotel a buscar sus cosas, la señora, que lo había ido a encontrar, lo abrazó, y al abrazarlo le dijo, ándate inmediatamente y escóndete. Y él lo hizo así, y supo que a todos sus compañeros, la mayoría murió, y fue este escenario lo que le hizo cambiar la visión sobre los gobiernos totalitarios, que es lo que vamos a ver después. Escribe, la guerra en España y otros acontecimientos ocurridos entre 1936 y 1937 cambiaron las cosas, y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido en contra del totalitarismo y a favor del socialismo democrático, como yo lo entiendo. Esto es bien importante, porque en estos mismos años se produce también Hitler, contra el cual él había empezado su lucha. La primera obra que va a salir de esta decisión va a ser Rebelión en la Granja, que todos ustedes conocen muy bien. Les he puesto aquí las dos caricaturas que circulaban sobre Rebelión en la Granja, porque si lo ven, es él, es él en las dos. En una está con sus animales, en la otra está con el burro, con oreja de burro, porque él se identifica con el burro dentro de la obra. El personaje del burro es Orwell, que es un personaje solitario, escéptico, no le cree a nadie, sarcástico, es un personaje muy especial. Y la segunda obra que escribió, ya mucho más madura, aunque las escribió prácticamente juntas, en 1984. Él quedó muy impresionado con el nivel de mentira que había visto en la purga en España, y muchas otras cosas que le empezaron a llamar la atención. Y él empezó a recopilar información sobre el gobierno de Hitler y el gobierno de Stalin. Y a partir de eso, no crean ustedes que 1984 fue un libro puesto en el futuro. Fue un libro viendo lo que él mismo lo dice. Es una visión satírica del mundo de hoy. Él tomó un compromiso muy fuerte que lo mantuvo el poco tiempo que vivió después, que fue a favor de la verdad. Eso era para él mucho más importante que otras cosas. A favor de la verdad. Y en este sentido hay dos anécdotas que muestran muy bien cómo él se comprometió con la verdad. La primera sucede con Rebelión en la Granja. En Rebelión en la Granja, en la primera visión que él hizo, él había puesto que cuando viene la gran batalla, que era en el fondo la batalla de Hitler contra Stalin, Napoleón, que representa Stalin, se había arrancado. Pero conoció dentro de sus amistades que fue haciendo buscando la verdad sobre los sucesos que estaban sucediendo tanto en Alemania como en Rusia, conoció un polaco que había sobrevivido a la masacre de Katín y comentando todo lo que había sucedido en esta masacre que los rusos le hicieron a los polacos, este polaco le contó que Stalin en realidad había sido una pieza clave en la resistencia contra Hitler, que no había salido nunca a Moscú a pesar de que su gente lo había tratado de sacar para preservarle la vida y que había sido realmente clave. Y el que tenía ya el libro editado llamó a su editor y cambió el pasaje porque dijo yo no puedo aceptar poner algo que no es verdad ni aún en la ficción. Entonces nos muestra muy bien que él tenía un compromiso muy fuerte con la verdad y eso lo mantuvo siempre. Hay otra anécdota interesante porque aparece en 1984 que es cuando ustedes saben que en la gran purga cuando se juzga la situación de Trotsky en ausencia uno de los que confesó era un señor Holtzman que el pobre de haber sido un pobre funcionario que lo obligaron a confesar a punto de tortura y confesó que él se había reunido con el hijo de Trotsky en un hotel en Copenhague y en el hotel Bristol y que a partir de esa reunión se había fraguado algo contra Stalin y de ahí parte la gran purga con esta confesión y mueren todos los implicados fusilados y todo lo demás pero un diario en Copenhague dijo que raro porque esto era el año treinta y tanto y el hotel Bristol había sido demolido el año diecisiete entonces ahí quedó patente que esta confesión era completamente falsa incluso se cuenta que Stalin se enojó tanto con la inoperancia de su policía que dijo cómo no se le ocurrió ponerlo en una estación lo ponen en un hotel si en la estación nunca siempre está ahí y lo van a poner en un hotel que estaba demolido la confesión resultó falsa la misma exactamente la misma anécdota la podemos leer en mil novecientos ochenta y cuatro cuando Winston Smith encuentra una foto de los conspiradores culpables y resulta que cuando estaban conspirando estaban en otra parte él no pretendía presentar un mundo futuro él pretendía que la gente se alarmara con el mundo que estaba empezando a formarse especialmente con los totalitarismos bueno qué pasó con Orwell finalmente el año cuarenta y cuatro murió su mujer fue un golpe muy duro para él Eileen había sido un puntal en su vida él estaba reportando en Francia y al año cuarenta y cuatro ella le escribe le dice Eric voy a someterme a una operación de rutina y resulta que no soportó la anestesia y se murió meses antes ellos habían adoptado un niño este niñito que aparece ahí no pudieron tener hijos propios y habían adoptado este niño al cual le pusieron como el papá de Orwell Richard y todos los amigos le dijeron tienes que devolver este niño él dijo no yo no voy a devolver al niño no me parece justo voy a tratar de vivir para él él ya estaba muy enfermo como ustedes pueden ver en su cara se ve muy avejentado compró una casa que ustedes ven ahí en Yura se fue a vivir ahí con el niño y durante y todavía vivió unos cuatro años más o menos bien muy preocupado por su salud sabiendo que este niño iba a volver a un orfanato si él se moría buscó desesperadamente a alguien con quien casarse le escribió a todas las amigas de su mujer ninguna lo aceptó más que su editora ella se casó con él para ser la mamá de este niño cuando él muriera pasaron ocho meses y él murió y esa es la vida de George Orwell un combatiente contra los totalitarismos que es lo de lo que nos va a hablar ahora la Maida hola muy buenas noches a todos no sé si me ven y me escuchan bien tengo una cámara con muy poca luz si me ven bien voy a compartir pantalla para empezar me cuentan que están mirando están mirando un power el que corresponde si si 1984 que es un totalitarismo voy a hacer un alcance Maida antes de que empieces tú quiero explicarles que esto así como contar la vida de un autor nos abre un libro invitar a una persona porque 1984 es un libro que se usa se puede usar muy bien en educación cívica en historia en filosofía y en lenguaje es muy importante trabajar interdisciplinariamente y Maida que nos va a hablar ahora ella es de historia y yo les animo a invitar a sus profesores de historia cuando tengan que contar algo histórico bien como decía María Luisa Vial soy profesora de historia me llamo Magdalena Ovalle trabajo en el colegio San Rafael y tal como se les comentaba antes junto con conocer al autor de un libro siempre y eso es algo que se hace en literatura en historia en donde sea siempre buscamos contextualizar un libro ¿cuál es entonces qué es lo que entonces queremos ver hoy día? queremos entender para leer 1984 queremos entender qué es un totalitarismo este totalitarismo contra el cual Orwell quiso combatir mediante la pluma ¿cierto? entonces esta pequeña exposición que voy a hacer en el fondo es la historia que necesitamos conocer y entender para leer 1984 y comprenderlo en toda su riqueza entonces hoy día ¿qué queremos aprender? primero que son los totalitarismos ¿sí? que consideramos un régimen totalitarista y en segundo lugar queremos ver qué rasgos del totalitarismo podemos identificar en la Alemania nazi de Hitler ¿cierto? y en la Unión Soviética de Stalin o en la Rusia comunista la Rusia de Stalin ¿por qué nos vamos a concentrar en estos dos totalitarismos? porque es precisamente esa la experiencia que tuvo Orwell de totalitarismo y por lo tanto la que nos en el fondo la que nos permite entender mejor esta gran obra que es 1984 si vamos a hablar de totalitarismo entonces tenemos bueno perdón antes quiero que nos situemos en el mapa ¿cierto? tenemos aquí Alemania y la Unión Soviética perdón ¿se ve grande el PowerPoint o se ve muy chiquitito? es que yo lo tengo chico ¿se ve bien? yo lo encuentro chico si puedes agrandarlo más sí puedo feliz ¿ahí se ve bien o puede ser más? sí, ahí está bien perfecto ya a ver ese es el máximo bien tenemos entonces ahí Alemania y la Unión Soviética ¿cierto? este es un mapa de Europa justo antes de que empezara un mes antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y cuando hablamos de historia yo siempre le digo a los niños a los alumnos tenemos que ver un cuándo la historia tiene un dónde y la historia tiene un cuándo entonces los totalitarismos que vamos a ver son Alemania desde que Hitler llega al poder el año 33 hasta que termina su mandato al fin de la guerra no es importante ¿cierto? registrar estas fechas pero es para situarnos un poco y la Unión Soviética el poder de Stalin la Unión Soviética socialista desde la Revolución Rusa hasta la disolución de la Unión Soviética pero nos vamos a concentrar en los años en los años 30 y 40 o sea vamos a ver periodos contemporáneos entre ambos totalitarismos para hablar de totalitarismo tenemos que ver qué es ¿cierto? necesitamos revisar un concepto que conocemos en general muy poco y que se confunde con otros conceptos ya yo siempre parto por el diccionario de la Real Academia Española totalitarismo la RAE lo define como unas doctrinas o regímenes políticos desarrollados en este caso durante el siglo XX en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente o sea por medio de la coacción las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial estas cuatro líneas tienen una cantidad de contenido pero impresionante vamos a ir viendo cómo en el fondo vamos a ir desglosando cada uno de estos temas pero es doctrina y régimen político acá lo sitúa en el siglo XX el Estado concentra todo el poder en un solo partido y controla las relaciones sociales bajo una ideología oficial y acá tenemos la definición en inglés traducida ¿cierto? forma de gobierno que no permite la libertad individual y que persigue la subordinación de todos los aspectos de la vida individual a la autoridad del Estado forma de gobierno no permite la libertad individual y subordina todos los aspectos de la vida del individuo al Estado entonces tenemos aquí definiciones podemos encontrar miles ¿cierto? pero en conclusión yo quise poner acá un poco un resumen una síntesis de estas definiciones totalitarismo y esto hay que tenerlo bien claro antes de de lanzarse a entender Hitler, Stalin o el totalitarismo que queramos que hay muchos en la historia totalitarismo es un régimen político no democrático y eso es algo que ellos los líderes totalitaristas lo dicen ¿cierto? no les gusta no son fan de la democracia no democrático donde el Estado que concentra todo el poder sin restricciones sin ninguna limitación va a intervenir va a controlar la vida de las personas en el ámbito público y privado esa mayúscula que puse ahí no es un error de tipeo el ámbito privado lo más importante ¿sí? un Estado que tiene todo el poder y quiere controlarlo todo y vamos a ver cómo este y privado es clave para entender lo siguiente en esta definición un totalitarismo tiene el propósito de crear un nuevo tipo de hombre un hombre un hombre nuevo una nueva sociedad una sociedad ideal o sea un totalitarismo siempre camina hacia una utopía ¿sí? es una suerte de paraíso terrenal eso es muy importante la palabra totalitarismo total quiere abarcar la totalidad del hombre de la sociedad de la existencia humana no es una parte no es un sistema político no es solamente un sistema de gobierno no solo está preocupado un régimen totalitarista de los grandes temas el gobierno la economía quiere abarcarlo todo quiere abarcar la realidad humana completa para transformarla y como siempre hay alguien que dijo esto mejor que uno les quiero mostrar aquí esto es un testimonio de un hombre soviético ruso él fue criado en la Unión Soviética antes de la caída del muro etcétera y que comentaba lo siguiente dice el comunismo se propuso la insensatez acá vemos de parte de él una crítica cierto pero el comunismo se propuso la insensatez de transformar al hombre antiguo transformar al viejo Adán dice como al primer hombre y lo consiguió el laboratorio del marxismo-leninismo creó un singular tipo de hombre el homo soviético el hombre soviético dice un singular tipo de hombre ese hombre soy yo ese hombre son mis conocidos mis amigos mis padres ahora vivimos en estados distintos hablamos lenguas distintas pero seguimos siendo inconfundibles se nos distingue a la primera todos los que venimos del socialismo tenemos un léxico propio nuestra propia concepción del bien y el mal de los héroes y de los mártires esta frase para mí es estelar ¿sí? todo lo que venimos del socialismo un léxico propio cuando lean en 1984 cuando uno lee el tema de la neolengua el léxico propio una propia concepción del bien y el mal una propia verdad de los héroes de los mártires estamos viendo como acá tenemos esta descripción pero perfecta de lo que es este totalitarismo que busca un hombre nuevo ¿sí? bien rasgos comunes a todo totalitarismo ha habido muchos totalitarismos en la historia cada uno con sus particularidades pero podemos identificar siempre elementos elementos comunes los voy a nombrar rápidamente porque después voy a ir voy a ir parando en cada uno ¿sí? primero un totalitarismo tiene una sola ideología que se impone es una ideología que se impone en todo ámbito y que va a controlar todo lo que pasa en la existencia humana si es una sola ideología y esa única ideología va a ser impuesta por un solo partido político por eso es que decía el totalitarismo no es democrático y lo dice abiertamente porque hay un solo partido político que se funciona finalmente se funciona con esta ideología ¿sí? y que es este estado que está por sobre de todo una ideología un partido bajo un un régimen totalitarista como se acepta solo un partido solo una ideología se va a reprimir se va a prohibir la existencia de una oposición de una disidencia el que opina distinto el que se opone a la ideología simplemente se elimina y vamos a ver de qué manera se elimina es bastante es bastante gráfico ¿sí? vemos además que en todo totalitarismo se da un culto a un líder un líder carismático que finalmente se confunde también con el partido con el estado si hablamos de la Alemania nazi del partido nazi de Hitler uno pone la imagen de la de la suástica y es básicamente lo mismo nazi Hitler Alemania nazi o sea se nos van confundiendo ¿sí? es un líder sobre el cual se construye un culto y vamos a ver también los totalitarismos como controlan la educación controlan los medios de comunicación la propaganda a todo nivel ¿para qué? para adoctrinar e ir entregando en el fondo ir logrando esta sociedad de este hombre nuevo ¿cuál es la diferencia? puse a un niño ahí levantando la mano porque esta es la clásica pregunta que hacen los niños los alumnos en la clase ¿mis? ¿es lo mismo que una dictadura entonces el totalitarismo? no y es súper importante aclararlo y de hecho también pueden preguntar por la monarquía absoluta tampoco ¿cuál es la diferencia entre totalitarismo y dictadura? el totalitarismo dijimos que intenta abarcar al hombre humano la existencia humana en su totalidad ¿sí? en cambio la dictadura no tiene esta utopía esta intención de crear un mundo nuevo no hay una ideología que controla todo no hay una intervención total de la vida cotidiana ¿sí? entonces es mucho más acotado en el fondo la dictadura ¿por qué nos confundimos? porque en una dictadura el líder tiene también todo el poder también controla ciertas libertades individuales ¿cierto? la libertad de movimiento la libertad de prensa la libertad de asociación y también en las dictaduras se reprime a los enemigos del gobierno ¿sí? entonces tenemos ahí esa pero tenemos esa distinción el totalitarismo va a la totalidad del ser humano y bueno como les decía vamos a hablar de la Alemania nazi y vamos a hablar de la Unión Soviética Stalin ¿sí? no voy a ahondar en cómo llegó cada uno al poder ¿cierto? Hitler llega al poder voy a decir dos líneas llega al poder a raíz de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial Alemania queda humillada por haber perdido y porque tiene que pagar unas tremendas indemnizaciones y Hitler va a llegar y va en el fondo a recoger este sentimiento este deseo de revancha de los alemanes con un proyecto de una Alemania gloriosa una Alemania grandiosa y con la promesa de reorganizar el país de recuperar la grandeza de Alemania Hitler va a en el fondo a traer a muchísimos seguidores y en 1933 va a tomar ya el poder y va a tomar el poder como un líder absoluto en el caso de Stalin y la Unión Soviética bueno acá la historia es más larga pero no la vamos a hacer más larga en esta ocasión sabemos que a principio del siglo XX en 1917 hubo una revolución una revolución marxista una revolución comunista contra los Zares esta revolución entonces derrocó a un gobierno que tenía ya siglos para instalar un gobierno marxista y desde ahí el protagonista fue Lenin pero muy pocos años después Lenin muere y va a ser Stalin el que tome esta nueva Rusia llamada Unión Soviética que va a existir hasta 1991 y vamos a ver entonces a estos dos personajes a ver Hitler y Stalin donde sea que estén en este momento si me están escuchando no pueden creer que están puestos juntos en una diapositiva no es que se odiaban o sea esto es un insulto esto es súper importante Hitler y Stalin simplemente era un odio sustancial y existencial el marxismo es absolutamente contrario al nazismo de Hitler se persiguieron en la segunda guerra mundial tuvieron una alianza simbólica irrisoria al principio pero después los rusos y los alemanes se hicieron pedazos literalmente entonces ¿por qué los tengo puestos en una diapositiva? ¿y por qué me salió tan fácil encontrar esta foto para ponerla en la diapositiva? porque ambos fueron líderes totalitarios con miles de diferencias personales de acuerdo a cada país pero fueron líderes totalitaristas y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir revisando cada uno de estos rasgos que yo les comentaba que tienen los gobiernos totalitaristas aplicados en cada uno ¿sí? como les comentaba bajo un régimen totalitarista o totalitario tenemos una sola ideología y cuando decimos una sola ideología no se admite ninguna otra ¿ya? esa es la ideología y punto entonces existe por lo tanto un solo partido en Alemania el partido nazi este es el símbolo la swastika ¿cierto? o swastika y en la Unión Soviética el marxismo el comunismo y ahí tenemos laos y el martillo símbolo del marxismo no se puede pensar distinto no existe esa posibilidad está prohibida hay una sola verdad que es la ideología del partido y vamos a ver cómo esa ideología se va imponiendo en todo y bueno cuando vemos en Norwell en 1984 el ministerio de la verdad tenemos precisamente esta misma idea hay una verdad que se tiene que imponer desde esta única ideología y no y no se admite otra obviamente si no admito otra ideología ya lo dijimos hay que eliminar a los que tienen otras ideas el que piensa distinto tengo que eliminarlo y vamos a ver aquí tenemos un mapa de la Unión Soviética bajo el gobierno de Stalin y cada uno de esos cada uno de esos símbolos chiquititos esos puntitos esos circulitos negros son un gulag que fueron los campos de concentración a los que iban quienes se oponían al gobierno soviético o sea tenemos un país plagado de estos gulags estos campos de concentración rusos y en Rusia o en la Unión Soviética mejor dicho existió una policía secreta encargada de eliminar a quienes se oponían al régimen primero existió la Checa después la NKBD existió la KGB tenemos la verdad es que según la época estuvieron harto tiempo en el poder así que tenemos varias policías secretas policías secretas cuya gran misión era aplastar eliminar la disidencia ¿sí? ¿cómo lo hacían? entraban de noche la gente simplemente desaparecía y nunca más sabíamos a dónde había ido el tío el hermano la hija porque se había opuesto a esta ideología en el fondo la ideología única ¿sí? y tenemos aquí si acá teníamos a la Unión Soviética tenemos algo bastante similar como pueden ver en Alemania este es el mapa de los campos de concentración nazis los campos de concentración nazis marcados en todos esos cuadritos ¿sí? se calcula que había alrededor de 25.000 en Europa uno asocia campos de concentración automáticamente a los judíos efectivamente 6 millones de personas 6 millones de judíos murieron en ellos que eran que eran parte de quienes estaban fuera de la ideología alemana pero aquí también estaban en concreto los disidentes quienes opinaron distinto a Hitler quienes se opusieron en el fondo presos políticos y de todo tipo o sea todo el que no cabía en este plan de esta Alemania nazi soñada por Hitler terminaba en uno de estos campos de concentración y estas banderas que tenemos la de arriba verde con el águila es la gestapo policía secreta de los alemanes que rastreaba las casas y cada lugar para llevarse a quienes se oponían a Hitler y la de abajo esta doble S las SS que era otra de las otra de las guardias bajo el gobierno de Hitler que fueron los que lideraron los que tomaron el control de toda esta maquinaria de los campos de concentración o sea en pocas palabras pensar distinto no es una posibilidad miren este periódico bolchevique un año después de la revolución rusa sin misericordia mataremos a nuestros enemigos por millares que sean millares que se ahoguen en su propia sangre por la sangre de Lenin y de Uritsky habrá mares de sangre burguesa más sangre toda la que sea posible no no necesitamos mayor explicación que esa vamos a un segundo rasgo fundamental de estos gobiernos totalitaristas el culto al líder el líder Hitler o Stalin es aplaudido es alabado es adorado y esto es un culto que va a traspasar la vida cotidiana que se educa en los niños que se difunde en los medios de comunicación en todo 1984 cuando lean sobre el gran hermano o hermano mayor el Big Brother van a poder hacer la asociación con este con este rasgo le puedo pedir Ángeles te puedo pedir que leas el primer texto el de la izquierda donde dice Führer mi Führer sí un segundito Führer mi Führer concedido a mí por el Señor protégime y resguárdame mientras viva tú has salvado Alemania de la más profunda aflicción hoy te doy gracias por mi pan cotidiano estate mucho tiempo junto a mí no me desampares Führer mi Führer mi fe y mi luz Hilme Führer plegaría de los niños de Colonia antes de las comidas bien seamos religiosos o no de la religión que cada uno sea creo que todos por nuestra tradición chilena reconocemos aquí una bendición de la mesa uno lee y uno automáticamente dice amén o sea ¿quién es el Führer? Hitler Führer era la palabra con que se designaba a Hitler en Alemania y había niños en la ciudad de Colonia en Alemania que rezaban esta oración protégeme resguárdame eres mi fe eres mi luz y ahora miremos la que aparece a la derecha esta la voy a leer yo oh gran Stalin nuestro amor nuestra fidelidad nuestra fuerza nuestro corazón nuestro heroísmo nuestra vida todo es tuyo cógelos oh gran Stalin todo te pertenece oh líder de la patria los seres humanos de todas las épocas y de todas las naciones dirán que tu nombre es el más glorioso el más fuerte el más sabio el más bello de todos aparece en un periódico también bolsevique comunista de Rusia todo es tuyo cógelo oh gran Stalin o sea de nuevo es una oda es una oración a este gran líder y vemos aquí la propaga y vamos a ver cómo va apareciendo la propaganda en todos todos los aspectos de la vida a la izquierda vemos aquí le fui poniendo la suástica o la hoja y el martillo para que podamos ir viendo rápidamente si es Alemania o Rusia acá tenemos a un niño pequeño dice la juventud sirve al Führer es la leyenda que aparece arriba a la izquierda un niño rubio de raza aria vestido como como se vestían todas las juventudes hitlerianas y detrás este fondo este fondo de Hitler semi-dios y a la derecha vemos a Stalin presente en este póster abajo desfilan las mujeres soviéticas y vemos finalmente esta omnipresencia de este gran líder seguimos aquí a la izquierda una concentración masiva todos con pancartas de Stalin habrán ido a conciertos de todo tipo o antiguamente cuando uno podía ir a algún concierto que uno se pone se ponía el cintillo y se ponía la polera del artista de turno bueno aquí es con Stalin y a la derecha tenemos con Hitler esta es una ciudad alemana cualquiera fotos de estas la verdad que hay infinitas Hitler visita una ciudad alemana y por lo tanto el pueblo sale a las calles espera horas para verlo pasar con todas las banderas del partido todo engalanado todo adornado porque no es cualquiera el que va a pasar estas imágenes también clásicas de los regímenes totalitarios los líderes totalitarios se muestran como líderes cercanos afables amigos protectores de los niños tenemos aquí a Hitler con una niñita tenemos a la derecha a Stalin con estos niños que les llevan ofrendas que le hacen un saludo que le llevan flores o sea una forma de acercar a estos líderes al pueblo para que se conviertan finalmente en esta en el fondo trabajando siempre con esta única ideología con esta omnipresencia y omnipotencia del Estado y vamos viendo entonces como va apareciendo el tema de la propaganda que es otro de los rasgos fundamentales de los totalitarismos y vamos a ver desde ahí el tema de la manipulación de la verdad porque en el fondo hay que convencer a la población de que esta ideología es la mejor es la única que va a llevarla a la felicidad entonces nos vamos a encontrar con un despliegue de simbolismo concentraciones masivas en la que los líderes dan unos discursos que son espectaculares una retórica impecable Hitler de hecho tenía clases de retórica y hay imágenes en que le van diciendo qué posturas adoptar para decir cada cosa y son siempre discursos que apelan a las emociones de los asistentes o sea a llegar al sentimiento llegar a una compenetración no necesariamente desde las ideas a pesar de que la ideología lo es todo sino que llegar al espíritu a lo más profundo del hombre ¿ya? esa es la retórica ¿cierto? entonces van a aparecer vamos a ver cómo van difundiéndose posters de propaganda política por todas partes en Alemania existía de hecho un ministro de propaganda Goebbels era uno de los de los de los tres hombres de Hitler ¿sí? era del pequeño grupo selecto que trabajaba codo a codo con Hitler todos los días digamos su labor era hacerle propaganda al régimen nazi y tenemos aquí una de estas concentraciones masivas todos esos puntitos son personas con todos los estandartes y por ese pasillo central esta alfombra roja pasa Hitler saludando y hay un público absolutamente enajenado frente a esta presencia del líder tenemos aquí otra imagen ¿cierto? Hitler siempre al medio sobre un auto haciendo el haciendo el saludo con el que lo recibía la gente y acá tenemos a Stalin concentraciones vemos aquí a familias rusas hay hombres hay mujeres hay niños lo que siempre llama la atención en una concentración de tipo político hay niños también todos con estas pancartas y con las banderas siempre hay un simbolismo hay todo un despliegue de recursos en el fondo son expertos en marketing en campaña política vemos acá como la propaganda también busca llevar a la gente a sumarse a esta empresa de construir esta sociedad nueva estos dos posters son son rusos o soviéticos y en esto se está buscando llamar al pueblo ruso a sumarse a esta tarea de industrializar el país de construirlo en una gran nación y siempre apelando al sentimiento patriótico ya aparece siempre si ustedes van mirando con detalle aparece la hoja y el martillo en la imagen de la izquierda en la que está en tono sepia abajo al medio la hoja y el martillo y en la de la derecha vemos que al centro están las banderas del socialismo la bandera marxista usa mucho el color rojo también o sea estamos siempre apelando a este sentimiento a esta ideología y al deber del hombre socialista o nazi según sea de darlo todo por el estado vemos aquí a la izquierda un hombre alemán construyendo esta nueva Alemania y a la derecha la propaganda anti nazi la ideología antisemita es un hombre judío que tiene en una mano las monedas es el judío prestamista por lo tanto odiado y en el otro brazo tiene la hoja y el martillo porque Hitler asocia a los judíos y al marxismo que son sus dos grandes fobias básicamente y en la mano izquierda un látigo el judío esclavista que quiere hacer este poster hacer que todos los alemanes vayan sin darse cuenta tomando esta visión negativa del mundo judío dentro de esta además de esta propaganda nos encontramos también con una constante manipulación de la verdad en un totalitarismo se recrea la historia se reescribe la historia de manera que sirvan los propósitos del partido de la difusión de esta ideología y para eso se llega a falsear datos a esconder realidades ¿qué son estas dos imágenes? estas dos imágenes son fotografías de la hambruna que hubo en Ucrania en los años 32 y 33 Ucrania era parte de la Unión Soviética una hambruna terrible provocada por la eso ya es otro tema pero por la colectivización de los campos que hizo el gobierno socialista de Stalin murieron 7 millones de ucranianos de hambre 7 millones son más que los judíos que murieron en el holocausto en los campos de concentración murieron 6 millones de judíos en el se llama el holodomor ucraniano murieron 7 millones de personas de hambre el gobierno soviético no hizo nada y de hecho cuando fue un ministro francés un ex ministro francés visitó Ucrania en algún minuto a indagar qué estaba pasando porque se rumoreaba que algo pasaba los llevaron a granjas en las que alimentaron bien a la gente y en las que se hizo toda una un montaje tan feliz que este ex ministro este francés salió diciendo muy bien afirmo que he visto al país como un jardín a pleno rendimiento o sea dice he salido de una maravilla un jardín a pleno rendimiento un lugar feliz o sea se va falseando se va en el fondo manipulando la historia manipulando la verdad un segundo bien ¿por qué tengo algo aquí? bueno vemos acá cómo se busca impulsar en el fondo el modelo de familia la familia nazi los niños cómo se busca ir acercando la familia a la ideología otro uno de los últimos temas de los totalitarismos es la educación y los medios de comunicación dijimos recordemos que el totalitarismo va mucho más allá de la política mucho más allá de estos grandes temas política economía va a entrar en la educación vamos a ver cómo y en los medios de comunicación porque quiere llegar a transformar al hombre y esta esta cita es de una una mujer rusa se llama Lilina sino bien fue una de las precursoras de la educación soviética y ya en 1918 en un congreso de educación en la unión en Rusia en ese momento dijo esto los niños como la cera blanda son muy maleables eso lo sabemos todos somos profesores sabemos que los niños son maleables son moldeables son muy maleables y deberían ser moldeados para convertirse en buenos comunistas tenemos que rescatar a los niños de la dañina influencia de la vida familiar desde los primeros días de sus pequeñas vidas tienen que encontrarse bajo la influencia benéfica de las escuelas comunistas aprenderán el ABC del comunismo obligar a la madre a entregar a su hijo al estado soviético esa es nuestra tarea o sea no es solo enseñarle algo en el colegio sino que obligar a la madre a entregar a su hijo al estado soviético tenemos que rescatar a los niños de la dañina influencia de la vida familiar ¿por qué? porque la vida familiar busca el bien del individuo y en un totalitarismo estamos mirando hacia el estado hacia el colectivo ¿sí? y para eso necesitamos ir rompiendo y eso se ve con mucha claridad en 1984 rompiendo los lazos afectivos los lazos sociales para que solo miremos a este gran líder ¿sí? aquí tenemos una imagen este es un poster ruso dice criemos a una nueva generación profundamente comprometida con la causa del comunismo o sea vamos viendo cómo se busca esta intervención constante vamos viendo entonces perdón acá les quiero mostrar miren esa salacuna esto no es la Unión Soviética previamente tal esta foto fue tomada no sé si en Camboya en Laos pero en la Asia del sudeste asiático uno lo ve por los rasgos es una salacuna y hay dos retratos en esa salacuna así como uno tiene la foto familiar o en una salacuna puede que haya una Virgen María dos retratos dos gigantografías Lenin y Stalin o sea los niños en la salacuna ya tienen este modelo a seguir ya tienen esta concientización y a la derecha esa imagen ya es si es de la Unión Soviética tenemos a estos niños preparando probablemente el show de fin de año o qué sé yo el baile para los papás tienen unas mariposas en la cabeza preciosa y vemos la bandera que llevan Lenin Stalin adelante Lenin atrás o sea vamos buscando concientizar vamos buscando empapar a la sociedad completa de este espíritu acá tenemos a los nazis las fotos de los niños son muy son muy impactantes esas niñitas con el vestido blanco la coronita de flores preciosa perfecta haciéndole el saludo el brazo adelante ¿a quién? a Hitler esto es una concentración Hitler va pasando y todas esas niñitas desde esa inocencia desde su niñez se van adoctrinando y lo mismo esos niños y jóvenes alemanes también nazis que también ahí están recibiendo a Hitler los juegos en Alemania se hizo toda una serie de juegos para adoctrinar los clásicos soldaditos de plomo pero no eran soldaditos neutros sino que eran soldaditos con la bandera con las banderas del partido aquí a la derecha tenemos un ese es un pequeño muñeco hecho por una una tienda digamos que era famosísima eran muñecos estos eran muñecos caros porque eran de una confección pero perfecta es un pequeño niño que pertenece a las juventudes hitlerianas o sea así como yo le regalo una muñeca chiquitita a mi niñita para que le ponga el chupete y la tape con una sabana bueno acá se le regala un pequeño un pequeño soldadito de Hitler ¿ya? y ese tablero que aparece amarillo era un juego un juego de fichas es un juego de mesa también de en el fondo no le voy a explicar las instrucciones pero es un juego que buscaba que los niños también entraran en esta ideología tenemos aquí de nuevo este modelo de la niñita y del joven con el símbolo del nazismo los rasgos arios estamos divulgando esta ideología de que la raza aria es superior están felices él gallardo ella sonriente femenina estamos cierto intentando transmitir esta este nazismo esta ideología en este caso alemania el nazismo desde que son niños jóvenes miren este esto es un fragmento adaptado de un libro de texto así como el libro Santillana o SM o no quiero hacerle publicidad ninguna editorial pero el libro de texto que reciben los niños en clase bueno este es un libro de texto de Alemania el año 38 y esta es la lectura de los niños dice mira Franz los seres humanos son como los hongos del bosque podemos encontrar hongos buenos y malos al igual que las personas ¿entiendes? si mamá entiendo que las malas personas son tan peligrosas como algunos de los hongos ¿y tú sabes quiénes son estos hombres malos? los hongos venenosos de la raza humana por supuesto que los sé mamá son los judíos nuestro profesor a menudo nos ha hablado de ellos esta es la lectura de los niños en clase de lenguaje por ejemplo con ustedes ¿sí? en 1938 en Alemania enseñarle desde chiquitito a los niños sin que se den cuenta leen la lectura del grillo leyeron la lectura de la cenicienta leyeron de los hongos venenosos que son los judíos y en los libros de cuento que lee una mamá con sus niños en la noche aparecen imágenes como estas una familia judía observando un letrero ese letrero está en la entrada como pueden mirar de un balneario en el que se ve gente bañándose pescando puros niños rubios de rasgos arios alemanes y esta familia judía vemos por los rasgos que son judíos se encuentran con este cartel ¿qué dice ese cartel? prohibida la entrada de los judíos y un detalle que yo siempre resalto hay dos pajaritos y no son cualquier pajarito son dos cuervos el cuervo es el pájaro por excelencia el pájaro de la muerte es el pájaro que saca los ojos a los ahorcados en la edad media ¿sí? o sea dos cuervos mirando amenazantes a esta familia judía ese es el libro así como de nuevo le leo los tres tantitos a mis niños en la noche bueno una madre alemana en 1935 le leía este cuento a sus niños vemos entonces en pocas palabras como el estado está por sobre el individuo como el ser humano como hombre individual con su libertad con su individualidad no existe para un para un régimen totalitario no tiene un valor en sí porque es el estado el que es superior esa es la gran esencia del totalitarismo el estado es superior al individuo el individuo o sea yo Magdalena él Antonio ella Paula el individuo se somete se subordina al estado el hombre no tiene un valor más que como parte de esta colectividad parte de este estado por eso que bajo un totalitarismo el que no sirve para engrandecer al sistema para crear este mundo nuevo se elimina el judío no cabe dentro de del pensamiento nazi por lo tanto ese ser humano individual se elimina porque es más importante la Alemania nazi el que opina distinto no me sirve en esta en este mundo soviético que queremos construir el paraíso socialista el que piensa distinto no me sirve se elimina y bueno vamos a ver que como el estado va antes que el individuo hay que asegurar la lealtad de ese individuo hacia el estado y hacia el líder hacia la ideología hay que cortar todo vínculo afectivo y social lo que leíamos antes los niños se separan de los padres las parejas se separan la vida matrimonial hay leyes específicas para tratar o sea para hacer y lo logran que marido y mujer no duerman no vivan juntos se invaden todos los espacios privados se acaba la intimidad se busca que se delaten entre vecinos parientes amigos que yo acuso a mi vecino de que opinó contra Hitler o contra Stalin se va entonces se va entonces en el fondo interviniendo la vida completa miren la misma líder esta líder una líder femenina del partido comunista que ya habíamos leído un texto dice las necesidades y los intereses del individuo se deben subordinar a los intereses y las metas del colectivo o sea esta sociedad completa subordinada al estado consiguientemente por un lado hay que debilitar los vínculos de la familia y el matrimonio y por otro se necesita educar a hombres y mujeres en la solidaridad y subordinación de la voluntad individual a la voluntad colectiva o sea el estado es el que prima el individuo se somete el individuo no tiene un valor en sí mismo y tenemos aquí el resultado este también es un testimonio de alguien que de una ex soviética y dice esto es en el año ya dos mil algo ahora una echa la vista atrás y se pregunta si de veras aquellas personas éramos nosotros así era yo en serio he recordado todo aquello junto con las personas que entrevisté falta un tilde perdón una tilde los personajes de este libro uno de ellos me dijo solo un soviético puede llegar a comprender a otro soviético todos contábamos con una sola memoria la memoria del comunismo o sea hay acá una conciencia de cómo ellos fueron transformados en estos hombres soviéticos y que obviamente podemos podemos ir identificando también lo mismo en Alemania esto también es de Rusia yo busqué a aquellos que habían adherido por completo al ideal a aquellos que se habían dejado poseer por él de tal forma que ya nadie podía separarlos aquellos para quienes el Estado se había convertido en su universo y sustituido todo lo demás incluso sus propias vidas es el Estado por sobre mi individualidad mi libertad en el fondo mi vida como ser humano para terminar me gustaría no sé cómo estamos de tiempo quizás lo dejo les mando el link para que cada uno lo vea es un video del Rey León de Scar prefieren que se los mande para que podamos pasar al tema siguiente se los voy a poner en el chat para que lo puedan ver después es una escena de Scar que probablemente todos conozcan fíjense bien en todo lo que hemos hablado de totalitarismo porque esa escena no la hizo alguien por casualidad es una clase de historia en tres minutos mucho mejor que todo lo que les hable así que se la se la recomiendo se la voy a copiar en el chat muchísimas gracias probablemente hable más de lo que tenía que hablar perdón pero les agradezco su atención espero que hayan podido aprovechar aprender etcétera así que muchas gracias sí ahora entramos al tema que va a ser más cortito porque es como el tema de la interestructualidad para que vean el trabajo que tenemos diseñado ya que es muy importante que hagan el trabajo le voy a voy a hacerlo a través de un ejemplo práctico porque es más fácil para entenderlo yo creo que todos los profesores de lenguaje sabemos lo que es intelectualidad pero quiero ver la importancia que tiene el año 2020 en octubre un Samuel Pati un profesor le preguntó a sus alumnos si podía que les explicó que iba a usar unas unas caricaturas de Mahoma que habían salido en Charlie Hebdo cinco años antes para hacer una clase de educación cívica y y resulta que inmediatamente empezó a recibir amenazas y a los pocos días un chiquillo musulmán checheno refugiado de checheno le cortó el cuello y fue decapitado por haber mostrado estas caricaturas en su clase de educación cívica y entonces vemos esta concentración donde está Voltaire recordemos que Voltaire es el tratado de la tolerancia y la famosa frase yo soy profesor yo soy el profesor todos los que están ahí son alumnos y profesores franceses en el 2015 en el 2015 cinco años antes dos enmascarados entraron a la revista Charlie Hebdo y mataron y mataron a doce personas que estaban en una reunión editorial se juntó toda Francia aquí vemos a todo París y todos tienen la misma frase je suis Charlie qué querrá decir esa frase quiere decir algo así como me identifico con Charlie me identifico con el profesor Samuel comparto la pena que me da esto es más que eso en septiembre del 2001 después de la el atentado a las torres gemelas hay un editorial de de Le Monde que dice nosotros somos todos americanos fíjense yo soy el profesor yo soy Charlie Hebdo nosotros somos todos americanos cada vez que ha pasado una tragedia en Francia en los últimos y en Estados Unidos ha salido esta frase ¿de dónde nació esta frase? ¿significa solamente que nos identificamos? no en la editorial de Le Monde ya la mujer hace una alusión y dice lo escribió Coleman dice es los americanos nos salvaron a nosotros de la ocupación nos liberaron en la segunda guerra nosotros nos identificamos con la libertad que ellos nos trajeron o sea tenemos a Voltaire tratado de la tolerancia la y contra cualquier fanatismo religioso recuerden ustedes que es por Voltaire que los franceses han sacado todos los signos religiosos de las escuelas y todo y luego Le Monde con esta frase los los americanos nos liberaron en la segunda guerra liberaron París y ahora nosotros somos todos americanos porque ellos han sido víctimas de un atentado contra la libertad y luego finalmente encontramos el origen de esta frase Ich bin ein Berliner dicha por Kennedy el año 63 en el muro de Berlín o sea esta frase no es simplemente yo soy no es simplemente identificarse con el dolor que sufre otra persona significa mucho más allá cuando nosotros trabajamos la intelectualidad vamos cargando de significado el texto porque descubrimos todas las relaciones que tiene el texto con cosas que se han dicho que se han pensado antes el alumno ya no tiene una sola red tiene una enorme red que lo va informando en 1963 Kennedy visitó Berlín ustedes recuerdan que Berlín después de la de la segunda guerra Berlín fue dividido en cuatro zonas la ciudad y cuando la Unión Soviética ocupó la Alemania Oriental Berlín quedó al medio y quedó como una isla en un momento los soviéticos dijeron esto nos está produciendo mucho ruido y trataron de eliminar Berlín por medio del hambre y entonces se armó un puente aéreo de todo el mundo libre que llevó comida a Berlín durante muchos días para que pudiera subsistir hasta que desistieron los soviéticos y entendieron que no se iba a poder no se iba a poder eliminar Berlín como isla en la mitad de la de la República Democrática Alemana ¿qué pasó entonces? se empezaron a trasladar todos los berlineses del lado soviético al lado occidental ya en 1961 en un día en un mes pasaron como 200.000 personas se asustaron y cerraron la frontera y pusieron este muro entonces cuando quien edivice esta frase que vamos a leer ahora la libertad es indivisible cuando el hombre es esclavizado cuando un hombre es esclavizado nadie es libre todos los hombres libres vivan donde vivan son ciudadanos de Berlín y por lo que yo como hombre libre digo con orgullo ich bin ein Berliner yo soy un Berliner entonces esta frase yesui ya no es yo soy solamente porque comparto la pena del profesor yo comparto la lucha del mundo por la libertad religiosa por la libertad de movimiento por poder pasar de un lugar a otro o sea tiene mucho más significado que todo lo que se decía con anticipación y eso es la intertextualidad descubrir estas redes y eso hace a nuestros alumnos porque los textos dialogan entre ellos esta frase dialoga con toda la historia y los textos siempre dialogan entre ellos entonces lo que nosotros estamos haciendo cuando metemos la intertextualidad es formar lectores y escritores muy competentes porque es un muy buen recurso didáctico porque el niño abocado a encontrar todo lo que hay en el texto todas las alusiones todas las relaciones que él puede hacer va ampliando su mundo y va formando grandes redes de información y de mundo que lo van a hacer un estudiante activo frente a la lectura no un estudiante que recibe no más la lectura que se queda con las cuatro o tres cositas que puede leer sino que es una persona que está relacionando todo yo Angélica yo quisiera ahora darles la instrucción del trabajo porque si no vamos a quedar cortos ¿verdad? el trabajo que tenemos que hacer por delante es un trabajo en que vamos a ver dos dos reclams que se hicieron uno en 1984 aprovechando la fecha y otro en el 2011 son dos reclams que aprovecharon el libro de 1984 para que ustedes vean como uno en cualquier parte puede encontrar alusiones a lo que está haciendo leer a los niños y este trabajo que es un trabajo no muy largo pero si requiere que ustedes vean estos videos entonces Angélica tú les puedes compartir a ellos la el trabajo mismo y los grupos porque hay que formar grupos y leer el trabajo no es necesario que lo entreguen entero y día pero si ojalá vean los videos para que nos podamos juntar a compartir lo que vieron ya nos quedan solo 20 minutos yo sé que poco tiempo no están utilizados pero me gustaría que vieran los dos videos y la instrucción del trabajo si se pueden juntar un ratito y si no es posible para ustedes juntarse en otra ocasión a lo mejor alguno quiere contestar la guía Angélica tú tienes la instrucción si se los voy a enviar ahora por el chat las instrucciones y también el trabajo este es el primer video y se hizo para el Super Bowl del 1984 es un reclam un comercial hoy celebramos el primer glorioso aniversario de la información purificación de la victoria que hemos creado por la primera en toda la historia un jardín de pura ideología donde cada trabajador se despeñe de las pestas y de la contribución de la fuerza la purificación de la fuerza es más poderoso que cualquier fleet es más poderoso es más poderoso con una persona con una causa Nuestros enemigos se van a hablar a la muerte y nos van a ver con su propia confusión. ¡Nos vamos a profeer! En el 24 de junio, el computador de Apple se introducirá Macintosh. Y verás por qué 1984 no será como 1984. ¡Nos vamos a profeer! ¡Nos vamos a profeer! ¡Nos vamos a profeer! Bien, el trabajo, ¿lo puedes compartir, Angélica, las instrucciones? ¡Nos vamos a profeer! ¡Nos vamos a profeer! Ya, en 1984 la firma Apple Incorporation lanzó Macintosh, es el lanzamiento del ordenador personal, su línea de computadores personales. El 22 de enero se presentó con este famoso anuncio que acabamos de ver, dirigido por el mismo que hizo Blade Runner, Riley Scott, y que se emitió en el tercer cuarto de la Super Bowl. El año 2011, el segundo que vimos, puedes bajarlo un poco, seguir avanzando, llegar a la respuesta de Motorola, que ya vimos. El último, el trabajo es, veamos videos en YouTube y responde las preguntas en el Word. ¡Va acá nomás! Primero, ¿Puedes establecer una relación intertextual entre el comercial de Apple y 1984? Justifica tu respuesta con ejemplos concretos. Yo creo que algunos nos podrían decir ya algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué recurso, qué mensaje quiere transmitir el comercial de Apple? Esto es bien importante, ¿eh? El mensaje es al comienzo de los computadores personales, o sea, y el mensaje bastante como claro viene como la democracia, ¿sí? ¿Qué recursos usa para persuadir? Y luego al frente tenemos las preguntas para Motorola. ¿Puedes establecer una relación intertextual entre el comercial de Motorola y el de 1984? También creo que lo pueden hacer. ¿Qué mensaje quiere transmitir el comercial de Motorola? Fíjense especialmente en el lema, empodera a la gente. ¿Qué recursos usa para persuadir? ¿Puedo establecer una relación intertextual entre el comercial de Motorola y el comercial de Apple? Ahí también hay una relación. Motorola le está contestando a Apple. Yo creo que este trabajo, si ustedes leen pedacitos de que no necesariamente van a leer el libro completo con sus alumnos, pero pueden leer parte del libro, se puede trabajar en filosofía, la neolengua, en cívica, algunos otros aspectos. Y ustedes el lenguaje también, más historia y hacer el trabajo de intertextualidad. El lenguaje les va a permitir conversar con sus alumnos, trabajar con ellos y llegar a otro tipo de conversaciones. Baja nomás, Angélica. Por ejemplo, en la puesta en común. A 27 años del comercial de Apple, hago una lista de ventajas y desventajas que ha traído el uso del computador personal en el acceso a la información. ¿Se ha cumplido la promesa implícita en el comercial de Apple? A partir del comercial de Motorola, ¿está usted de acuerdo en que la tecnología ha ayudado a la comunicación entre las personas? Fundamente su respuesta. Es decir, a partir de un libro como es 1984, trabajando la vida del autor en historia, el contexto y ustedes trabajando la intertextualidad, el niño va a poder conversar, escribir, discutir y eso va a ser una gran mediación para un libro que no resultaría tan fácil para un alumno. Porque tiene bastantes elementos incorporados. Además, es curioso, pero nosotros muchas veces no leemos estos libros como Rebelión en la Granja o 1984 porque son distopías y no son tan afectivos. Pero los niños pueden sacar muchos temas de pensamiento crítico que necesitamos trabajar con los alumnos de media y ahí se pueden dar conversaciones muy interesantes que les van a interesar. Nosotros hemos trabajado Rebelión en la Granja con los chicos, con Octavo, y 1984 con los grandes, especialmente a partir de filosofía o de lenguaje. Bien, volvemos a este, no sé, Angélica, ¿tú vas a mandar el link o el correo para que ellos puedan mandar sus conclusiones? Sí, María Luisa, pero de hecho como el trabajo va a quedar pendiente, les envío ahora un correo con las instrucciones, con los links a los videos para que puedan realizar el trabajo. Bien, ojalá lo hagan porque les va a ayudar a ustedes a crecer un poco más, yo sé que soy un poco largo, pero era bastante materia. Supongo que se habrán dado cuenta del potencial que tiene la intertextualidad para trabajar con los alumnos de enseñanza media. Son muchos los temas que podemos trabajar y la intertextualidad es uno de los temas, yo creo que ustedes deben tener muchas, muchas experiencias al respecto, ¿o no? ¿Sí deben tener o no? ¿Alguien puede contar si ha trabajado intertextualidad con los alumnos? ¿Sí? ¿Quién puede contar con qué textos, por ejemplo? Ya, a mí me gustaría compartir una, estuve trabajando la casa de Asterión de Borges, y como es un texto igual complejo en segundo medio, obviamente le hice leer el mito del minotauro, y bueno Borges tiene mucho para intertextualidad, entonces también el personaje del minotauro está en videojuegos, está en películas, está en la literatura en general, está en la televisión, entonces antes de presentar el cuento del minotauro como esta otra versión del minotauro más humano, le hice toda una introducción con videojuegos que trataban sobre mitología griega, y le mostré también contextualización con películas y ese tipo de cosas, y los chiquillos entendieron el cuento bastante bien. Y te sirvió el usar esa técnica, ¿verdad? De relacionar con distintas cosas. Sí, de todos modos, porque la primera impresión, cuando un estudiante leyó a la casa de Asterión, no entendió nada, o sea, no entendía por ejemplo los últimos dos personajes, no entendía como las reflexiones del minotauro, minotauro, no sé, en ningún momento se dio cuenta que era un minotauro tampoco, entonces toda esta introducción que le tuve que hacer, claro, para los chiquillos por supuesto que les sirvió, y a mí para lograr aprendizaje también. Bien, espero que puedan realizar este trabajo que les va a servir, y ojalá puedan usar algo de lo que entregamos hoy día. Bien, estamos en la hora yo creo, ¿sí? Perfecto. Estamos en la hora. Muchas gracias a todos, y gracias por todo, por estar presente, por el interés y todo. Muchas gracias María Luisa, muchas gracias María de Los Ángeles, y me imagino que quienes participan en este taller ya están inscritos para el siguiente, que es el próximo jueves, en el mismo horario, que es sobre denotación y connotación. Si aún no están inscritos, aún quedan algunos cupos, y tienen que inscribirse en la plataforma de la Fundación y la Raza Valigual, como lo hicieron para este. Así que, que estén muy bien, muchas gracias por participar, y esperen el correo con el trabajo. Que estén muy bien. Sí, que estén muy, muy bien. Adiós. 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 Muchas gracias. De nada, adiós. Adiós. Adiós, Romina.